Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a enseñar a cómo desactivar las molestas actualizaciones de Windows. Lo que sí les recomiendo que cada uno o dos meses la activen para que su sistema descargue las actualizaciones, los parches de seguridad, los parches del sistema, o sea, desactivenlo por un tiempo programado, unos dos meses y cumplido ese tiempo, nuevamente lo activan, actualizan y si quieren vuelven a desactivar. Vamos con el paso a paso. Aquí yo tengo un documento donde les voy mostrando el paso a paso de lo que voy a ir haciendo para que les sea más fácil llegar a estos lugares. Lo primero, vamos a hacer dos pasos. El primero, Windows R, tecla Windows R y escriben este comando. Se lo voy a dejar en la descripción para que lo copien y lo peguen. Aquí en ejecutar, lo pegan y le dan aceptar o enter, cualquiera de las opciones. Se les va a despegar esta ventana. En esta ventana se dirigen a la sección de configuración de equipo. Tenemos configuración de equipo y tenemos configuración de usuario. Vamos a configuración de equipo y en esta sección se van a plantillas administrativas. Y aquí pinchan para desplegar la ventana. Se abren todos estos documentos y se dirigen a la opción de componentes de Windows, que es esta que está aquí. En esta opción, bajan al final y buscan esta. Windows Update. Bajan al final. Windows Update. Ahí está. Ya. En esta sección, lo que tienen que hacer es buscar la opción de configurar actualizaciones automáticas. En esta sección de acá. Y estamos aquí. Aquí pinchan doble clic y en esta sección de acá les va a aparecer no configurada o habilitada. En una de estas opciones lo que tienen que hacer es deshabilitada. Aplican. Aceptan. Ya. Y tenemos el primer paso completado. Todavía no vamos a reiniciar. Esto lo vamos a omitir porque vamos a ejecutar el segundo paso. Nuevamente tecla Windows R. Nos abre el ejecutar y aquí escribimos este comando. Service MSC. Entonces los voy a dejar en la descripción. Todos estos comandos y todo ese detalle para que lo vayan haciendo paso a paso. Le voy a abrir esta ventana de servicios. Ya. Aquí están todos los servicios de Windows. Y en esta sección buscamos Windows Update nuevamente. Ya. Lo buscamos. Está al final. Bajan. Y aquí está. Lo abren con doble clic. Y en esta sección les va a aparecer automático o manual. Generalmente aparecen automático. Entonces aquí seleccionan deshabilitado. Ya. Así. Tipo de inicio. Deshabilitado. Aquí estamos deshabilitando este servicio. Ya. Que es el servicio de actualizaciones. Aplicar. Aceptar. Y tenemos completado ya el segundo paso. Y estaríamos listos para reiniciar nuestro equipo. Como les decía al inicio del video. Cada cierto tiempo habiliten estas dos opciones. Para que su sistema se actualice automáticamente. Ya. Lo programan. Un mes más. Dos meses más. Ustedes lo habilitan. Dejan que el sistema se actualice. Actualizan. Actualizan. Y una vez que está su sistema actualizado. Ya pueden nuevamente deshabilitarlo. Siguiendo estos dos pasos. Ese sería el video. Espero les sirva. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.